Muy buenas a todos, compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenido de nuevo un día más a un nuevo vídeo de la historia de Star Wars Battlefront 2. Antes de nada, agradeceros que estéis ahí, para mí siempre, ya sabéis que es un placer traeros este tipo de contenido y que lo disfrutéis conmigo. Y bueno, también pediros disculpas porque llevo ya unas semanas sin subir este modo de juego porque no he tenido casi tiempo para grabar la campaña. Todo lo que he jugado he estado jugando un poquito con mis amigos y tal. No he tenido casi tiempo con la universidad y el trabajo, así que espero ahora poder grabar unos cuantos episodios seguidos. Así que nada, vamos ya a continuar con la campaña. Vamos por la misión de realeza. En el último episodio, no sé si os acordáis, Aiden Versio se unió parcialmente o temporalmente a la resistencia junto con su compañero Miko. Los dos se escaparon o huyeron del imperio porque no estaban de acuerdo con algunas decisiones que habían tomado. Así que nada, vamos a continuar, que parece que estaba muy interesante la campaña. Es verdad, y ahora en esta misión estamos en Zid y vamos a controlar a Leia Organa. Empezar misión. Nabu, realeza. La princesa Leia Organa le pidió a la reina Soruna de Nabu que ayudase a construir una nueva república. Soruna aceptó con entusiasmo hasta que el imperio interrumpió el proceso. Completaditos para desbloquear nuevo contenido para soldados y héroes. Creo que la princesa, la reina Soruna es la justo la que sucede a la reina Midala, a la reina Midala de Nabu, a Padme de toda la vida, de todas las películas. Creo que es esa, pero no me hagáis mucho caso. O es esa o es incluso la siguiente, no sé. Porque tener en cuenta que han pasado ya mucho tiempo y en la 2 creo que sale la sucesora de Padme, en la película 2, sale la sucesora de Padme y no sé si aún seguirá viva. Venga. Vamos, como siempre los tiempos de carga que son tremendos. Vamos. Madre mía. Ahí está. Oh, la princesa Leia. Qué guapa. What the fuck? Del, los refuerzos imperiales están reuniendo en este sector. Podemos detenerlos, pero necesito que reactives esos rebeldes. Sí, señora. Ah, si a punto se dispara solo. Proteged esta ubicación. Así será. Si a punto se dispara solo. Detendido. Adelante los dados de asalto. Toma. Juf, juf. No os alejéis. Nos mantendré a salvo. No lo aseguro. Así ganaremos sí. Qué guapo. Del, puedes arreglar. Está muy guapo. Este es uno de los dos compañeros que se caparon. Están Dell, que es este. Y Aiden, que parece que no está. Ah, tenemos que defender esto. Cuando desplegamos el escudo. Que me recuerda al Star Wars Battle Formula. Boom. Boom. Pues no sé si me ha dado un tiro eso. Eso sí, sí. Si sobrecalenta es muy rápido, ¿eh? Esta arma. Tiene daño. Por explosión. Por explosión. Eso está bien. Wow, wow, wow. Tiene daño. Tiene daño por explosión. El arma está muy guapa, ¿eh? Y si veis en el 1, o sea, en el L1 se convierte en una E3. Que no tiene mucho sobrecalienta. Ahí, vamos a poner el escudo aquí, otra vez. ¿Otro? Madre mía, ¿cómo va esta arma? Ojalá se pudiera poner esto en el multijugador, vamos. Sé que tengo que parar un poquito más alto, porque he notado que en los juegos no se me escuchan. Me escuchan muy bajito. Es que casi no puedo gritar aquí, si no me echan la brota aquí en casa. Vale, hay que ir para allá, vamos. Ay, qué guapo. A ver. Wow. Ahí van los bombarderos. ¡Bum! Hasta luego. Vamos. Venga, eh, vamos. Wow. Vamos a por otro. Tenemos que activar todos los relays, creo. Cógeme, anda, compañero. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. Hay que seguir avanzando, vale. Necesito fuego intenso sobre estos imperiales. Llevadnos hasta ese relé. ¡Desportadlos por el marrín! Joder, yo solo disparo con esto, al final, eh. Y se sobrecalenta, o sea... El sobrecalentamiento se soluciona muy rápido. En plan... No te tiras ahí un buen rato. A ver, tiene que... ¿Dónde tienes? Aquí. Le ponemos un escudito. ¡Mala noticia! ¡Los ha inmovilizado un caminante explorador! No podemos volver a vuestra posición. ¿Por dónde me daban ni el estos? Entretenednos y sobrevivir. Estaréis a salvo al activar el pulso de iones. Recibido, princesa. Mira, por ahí. ¿Y esta, tú? ¿Y este? ¿Qué viene ahí a lo loco, tú? Vamos a subernos por aquí. Bájame esto, anda, mira. ¡Bum! Ahí tenemos a otro. Ah, no. Entendemos. Vale, otro más. Que viene el tío este, tú, ahí a lo loco. ¿Cómo es? Anda. Vale, van a destruir ya el escudo. Otro, otro. Ponemos otro aquí. Se están centrando... Mira este. Es que... Mira saco el tío. Qué guapo está la princesa Leia, tío. Vale, ya lo tenemos. Cógeme esta, anda, compañero. Claro, es que no me acuerdo de que no puedo apuntar. De que no... De que no puedo apuntar, sí. Vale. Vale. Hay que ir al frente. Vamos. El relé está activo. Genial. Todos al palacio. De él entrará y detonará un pulso de iones. Tenemos que ir al palacio. Ahora, ahora, que tenemos aquí... Vale, hay que aguantar aquí un poquito, parece ser. Estamos contigo, Alteca. Aquí, esto no podemos hacer nada. ¿Vale? Vale. Vale, hay que ir para atrás, creo. Sí. Hay que moverse. Vamos. Escudo. Vamos. Aquí. Caminantes, llamad su atención. Vamos a intentar hacerle chupita al... Ahí, vale. Ha caído las dos patas del pollo. Vale, hay que ir más atrás aún. Bombardero, agachaos. Bombardero. Wow, 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 wow. No sé si este le he dirigido, es la cosa. No. A las naves y eso sí. Es que se saca la porra esa, tú. Todos replegados. Ya, se pone escudo y todo, tú. No te preocupes, princesa. Será suficiente. Vale, madre, hay mucha gente, ¿eh? Wow. Vamos para atrás. What? Mirad que buf... Que no tengo arma, tú. No tengo arma Eh, por la derecha Nos blanquean por la derecha Mira lo que buf, chaval No tengo arma Hay que volver Hay que entrar Vale Cómplate la misión realeza Bien, otra misión más Madre Realeza Trofe ganado, realeza Parece que es un pulso, ¿no? Que se extiende por toda la ciudad Ahí rendíos Fue que frío hace aquí en Madrid Creo que hemos ganado Ah, adelante Buen trabajo Pero no esperaba menos del Escuadrón Infernal Así que has hablado con el general Calrissian Habéis hecho mucho daño a esta alianza Así es, señora Y no tenemos excusa Viéndoos luchar Está claro que no solo huís del Imperio Esto significa algo para vosotros Así es Llevamos luchando toda nuestra vida Hemos tardado demasiado En ver que luchábamos En el bando equivocado ¿Nos vamos a pasar a la alianza? ¿En serio? Esta guerra no ha terminado Nos gustaría ayudar Si lo permitís Gente como vosotros Hace que la Esperanza Perdure Y la esperanza Es la razón por la que ganaremos Bienvenidos a la nueva república Gracias, señora Ay, así que vamos a jugar con O sea, a la alianza Dios, no sé ni hablar Meses más tarde Así que somos de la alianza ya Hostia Míralo Senadora Organa ¿Cuánto tiempo? Construir una república Es muy duro Perseguir una flota imperial También Y está a punto de empeorar Comandante Necesito un favor Uno de nuestros generales Ha desaparecido Sé que está en Takodana Pero no me responde Quiero que encuentres A Han solo Que se la ha perdido el novio Takodana El castillo de Maz Kanata Eso es En la película 7 sale Que adorable Que lo picho que crea George Lucas Es que, vamos Hombre Maz Kanata Bueno Con barba y todo Chui está en el halcón El comunicador recibió un impacto En Jomark Ya nunca lo traes por aquí Le pones nervioso Estáis tramando algo Escúpelo Ya sabes que aquí todo pasa A través de mí Voy a reunirme con un desertor imperial Dice que nos ayudará A liberar a los Bukis en Kashyyyk ¿Lo has visto? Te juro Que si traes al imperio a mi puerta Voy a... Sabes que nunca dejo rastro Venga Ayúdame Ayuda a Chui No sé a quién buscas Pero Es tarde Ya verás que a la gente le gusta Hablar Vamos a controlar a Han Solo ahora Gracias Maz Te debo una Me debes más que eso Han Solo Y no lo olvides Sí Vamos a controlar a Han Solo Parece que vamos a pasar por todos los héroes de aquí Esto parece un GTA Tú Aquí No sé qué tengo que hacer La verdad Voy a darme una vuelta Sí que soy No, no mire De verdad Deja de mirar Tú Haz como si nos pudiera Ay, lo veo Sí, nos ha visto En la misma Dije que hablábamos de otra cosa Brody Qué alegría verte Oye, eso Estoy buscando Se llama Paldora Después de que me dejaras tirado en el trabajo de cerca Ni en broma Venga ya Todo salió bien Estoy seguro Porque aquí estás Largo Encuentra ese Paldora tú mismo Podéis hablar de vuestras barbas de idiomas Así que tiene barba Entendido Vale Tiene barba Ya sabemos una cosa Vamos por aquí No sé Es que tampoco sé lo que tengo que hacer Así que Nada Vamos a ir por ese pasito ahí A ver qué Qué pasa bro Te veo ahí Un poco perjudicado No Por aquí tampoco Parece que podemos hacer nada Aquí Ahí Ya hemos aparecido Yo creo que hemos sido tan lento Que ha dicho el juego Vamos a ayudar a este tonto Que ya Vale Parece que está uno en cada planta ¿No? Vale Ahí están las escaleras Vamos primero al de abajo Por ejemplo Será esta La bajada Por la que baja Rey En la 7 Ya parece que podemos correr Trotar No correr Ahí está el tío ¿Qué pasa hermano? Hola Pandora Cuánto tiempo Mi amigo Buki Me preguntaba por ti Creo que me estás confundiendo Con ese Tipo insoportable De arriba Fallo mío Ah Vale Si hay que subir más para arriba ahora Estás equivocado Fan solo Macho Vamos para arriba La verdad es que los interiores son increíbles Puedo conseguir de toda la gana De mi Ya Sabes Te pareces mucho a un amigo mío Llamado Paldora Es que me parezco al idiota ese Del oro de Merensin ¿Se puede permitir oro de Merensin? Debe de estar bien ¿Verdad? Vale Habla con el barbudo que está arriba Bebiendo oro de Merensin Y ¿Cómo subo para arriba? ¿Por aquí? No Por aquí no Hay que subir más Pero no sé cómo Por ahí no puedo subir ¿Aquí? ¿Este? Sí Parece ser Y el especialista imperial Ralsius Paldoro Es un placer Conocerte al fin Shh ¿Quieres bajar la voz? Calma Claro, claro Porque es una reunión De incógnitos Vamos Hay que sacarte de aquí ¿Tonghi? Pues allá va ¿Me sigues compañero? Venga Alcanzar Tengo la información que me diste Aunque no la llevo encima Claro He escondido dos cubos de dados En el bosque Por precaución Tienes que estar de broma En el primero Hay rutas de transporte Inferiales Hogares de abastecimiento Y arsenales ocultos Todo para la república A cambio de seguridad Y así No, compañero Vas un poco lento Está en otros días Sí Y crees De todo lo que necesitas Para liberar a los burros Supongo que si nos vamos Un poco más rápido No le importará A los oficiales del imperio Les gustan Juegos de poder Y zonas Especialmente Un caballero Llamado Rax No sé si le conoces La verdad es que no Es Bastante intenso Abrimos Seguimos fuera La imagen del trailer Del episodio 7 Vamos a entrar en batalla Si tiene pistola afuera No podías traerle Información directamente Soldados de asalto No hagas ruido Tenemos que cargar No, no Yo no Este blaster Es solo para intimidar No sé disparar Genial El almirante quiere Que encontremos Atentos No podras No podras No podras Joder, macho Yo que quería hacerlo En silencio Oficial imperial Sí Podría funcionar Al ataque No puedo mirar No puedo evitarlo Eso sí Como pega El blaster De Han Solo Un tiro Por aquí Por aquí dice Localiza Información de la república Ah, muy bien Ah, mírala Está aquí Qué rápidos Aquí no hay nada No hay nada aquí Vale Aquí hay otro Supongo que será en el tercero Como en todos los juegos No, aquí ¿Dónde lo había dejado? ¿Qué sabéis? ¿A qué es este? ¿Eh? Ya la tenemos Tiene gente Wow Un tiro Un tiro, ¿eh? Vale Hay que moverse Llega el bonito santuario Al bonito santuario Y les aterroriza Que la república Tío, que te ven No vengas hasta aquí, tío Tío, te van a ver Tío, a él no le ven, tío ¿En serio? ¿Es así de tonta la IA? Tiene planeado la república No mucho Pero tú y yo Destruiremos esos campamentos De trabajo Solo si hace falta Ah, sí El poderoso Chewbacca Estos hablando aquí, tú Y estos ni se enteran De la fiesta ¿En serio, tío? Veo lo bien Que la conoces ¿Nos han escuchado? ¿O no? No No parece Joder, que si nos han visto, tú Pero si le da una hostia Vale, parece que vamos Que ya, que ya A ver si este de aquí se da la vuelta ¿Quién nos ve? Ah, que está ahí abajo también Esos buquis No van a liberarse solos ¿Sabes? Oh Me he pasado Vale No Tío Tienen ojos hasta en la nuca ¿Eh? Vale, vamos ¿Os habrá escuchado a alguien más? No sé Pero es que, tío ¿Y dónde está eso del sigilo, macho? Me ha acercado bastante Yo creo, ¿no? Para que hicieran la animación ¿Dónde hay? Oh Fuck ¿Me la puedo coger? ¿Me la puedo coger? Mira, que soy tonto Quería agacharme Y he pensado en el fornite Empezado en el fornite Y me ha agachado en el L1 Y claro, el L1 es activar la Wow ¿Dónde vas, compañero? Un tiro, ¿eh? Un tío Y le matas Un tiro, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Hombre, eso es una cabeza Otra cabeza Otra 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 cabeza ¿Eso es un tío? Lo que hay allí Sí Madre Y otra cabeza Aquí hay una A ver A ver si puedo Gracias Vale Pues esta vez la hemos encontrado Primera, ¿eh? Ahí Jome eso Vale Creo que ya está Los refuerzos ¿Conoces el alcohol? Vale Vámonos Hay que ir al alcohol milenario Parece ser ¿Me sigues, tío? ¿Nos dispara desde dónde? Porque yo no le veo a nadie Otro por aquí La verdad es que Han Solo en el multijuador Dele es la hostia Porque con la carga Matas de un Dos ¿Tengo gente detrás? Sí ¿Qué me está dando esto? Ah, y estos tíos Que se tienen una puntería De la hostia, macho Vamos a ir por la izquierda Ahí está Chewbacca 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 Prepara el alcohol Corre Vamos Corre, coño Vale Parece que tenemos que contener A los imperiores Hasta que prepare la nave Contenlos Parece que a una distancia Es Mata de un tiro La de L44 De De Han Solo Bueno Todo es cuestión de tiempo Muerto Bueno, cohetes tú ¿Y este? Ahora, ahora, ahora Vámonos para atrás Vamos a ir para atrás un poco Ahí, otro más No, no es mi día La verdad es que no Estoy fallón Y este viene por aquí Un tiro Otro 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 Madre mía, que fallón Como me alegra verte ¿Qué os trae por aquí, comandante? Un general Nos envía la senadora Organa Lo retiro, Chuy No puedo imaginar un día Suelo despejado Pero tenemos cazas Hay enemigos Vámonos Vamos a controlar Alcón milenario Quizás ¿Qué tendría eso De divertido, general? Pilota Alcón milenario Oh my god Vámonos Estaría guapo De poder subirse dentro Y No sé En plan Ponerse dentro Y Como si cogieras un vehículo En el GTA O Vale, nos vamos de aquí Oh my god Vale, vale, vamos Hay que Vamos Tenemos que dejarle el patio limpio A Máscara Máscara Mira como mata Alcón Vamos Vale, vamos a por el crucero Wow, wow, que nos estrellamos No quiero Ya sabemos Ya sabemos como somos Vamos a por el Vale, vamos a frenarnos Un poquito Increíble, tío ¿Habéis visto que estaba Mazo de lejos? Estaba bastante lejos De la nave Vamos a subir un poquito Ahí está Dejo rastro Eso dijiste Y ahora mi lago está plagado de naves Te lo puedo explicar No quiero explicaciones Limpiad este estropicio Vale Nunca te echaría la culpa A ti Chubaca General Te estamos disparando A ese crucero ¿Nos ayudas? Sí Vamos a mandarlo Al fondo del lago Vaya A Más No le va a gustar eso No, la verdad es que no le va a gustar mucho Le damos la vuelta Vamos a Reducir un poquito la marcha La habilidad en medio Parece que nos Nos hace disparar Nos permite disparar Durante Un tiempo determinado Y limitadamente Con el arma principal Así que En plan Sí que se Sobrecaliente el arma Hemos destruido ya Este, ¿no? Sí Oye, qué pesadilla Vamos a Activamos el boost Un caza menos Del que preocuparse Red, se enemigo a tu espalda Derribalo ¿Quieres? Lo veo Disparando Despejado Gracias Aiden No hacía falta más Vamos Vamos a limpiar Lo que queda de Oh, hay que Eliminar a Esos cazas Vámonos Espero que esa fuera La última Solo Te dije que me encargaría Y dos de aquí De una vez Simplemente Largaos Buena puntería general Volvamos con la flota Venga, nos vamos En realidad Tenía otra cosa en mente Chuy está enviando las coordenadas Entendido Nos vemos allí Vale Progreso de los hitos Completa la misión General en apuros Trofeo ganado General en apuros Pero aseguraos de volver Claro No te librarás De nosotros fácilmente Ay, pillín Toda tuya, comandante En serio, de él No sé qué le has hecho A este droide Pero no está bien Lo he arreglado No es culpa mía Si ahora le gustas Escuadrón infernal Smith, no te veía Podemos permitir Que un almirante imperial Refuerce su flota ¿Verdad? Te agradecería Que lo trajeras Comandante Sí, señora Y que la fuerza Te acompañe Bueno, se han vuelto Ahí creyentes En la fuerza Y todo Bespin La ciudad De las nubes Capital natal Bueno, ciudad natal De Lando Que ha realizado Estación de Chico O algo así Husk es el compañero El antiguo compañero De ahí De Inebel Siga a Del Vale Según la información De Paldora Mi padre lleva meses Reabasteciendo Su flota En la estación Chico Y esto, tú Qué guapo Nuestro viejo amigo Husk Supervisa la operación Si lo capturamos Y cerramos La estación Le daremos Un buen golpe Al imperio Por no mencionar Que Husk Podría ser la clave Para encontrar Al almirante Si tenemos suerte La suerte No lo explica todo Vaya Echa un vistazo A esos beldones Madre mía Y esto Joder Qué bueno Que estudies La fauna local De un planeta Antes de visitarlo Si crean El gastivana Que necesita El imperio Los beldones Son esenciales Para la misión Si tú lo dices Si encontramos Vamos a tu padre Y lo apartamos De la batalla Esta guerra Estará mucho más cerca De terminar Sé que estos seis meses Han sido duros Pero esta vez Lo atraparemos Lo presiento Lo presiento No lo dudo En realidad Me picaba la curiosidad Por saber Qué pasará Cuando la guerra Termine Si te soy sincera Nunca me había parado A pensarlo Una vida De entrenamiento Imperial No vale mucho En el sector Civil ¿Y tú? Creo que viajaré Veré la galaxia Loza Maikapo ¿Qué has estado En esos sitios? Como soldado Quiero verlos Cuando sean libres Loza La verdad Es que suena bien Esa es la ciudad natal De Esra Preacher De la Ahí está la plataforma De aterrizaje Aquí no deberían ver Nuestras naves De la serie Star Wars Rebels Y también Scano Por cierto Totalmente recomendable Yo Yo la estoy viendo Y me encanta Esa serie Vale Hay que aterrizar aquí Parece ser Eso es Estaría guapo Poder aparcar Nosotros La verdad Parece que nos vamos A infiltrar En Vespin La escalera Esa le sale De No sé dónde Porque Llevamos la TL50 Vamos a ver Si podemos Coger algo Necesito que rompas esto Has estará En la torre Del superhízo Bonificación Reactivación Sus habilidades Tardamela En reactivarse Vamos a ponerlo ¿No? Aunque ya tenemos Unos cuantos Por disrupción Lo vamos a cambiar Yo creo Si Esto por aquí Y Esto Y esta arma No Yo quiero la La E11 Que la he visto Por aquí Antes Que no No está allá Pues La C280C No No El droide Dice que hay uno Más adelante Junto a un escuadrón De soldados De asalto Habla Habla del droide Ahora le llego a droide Hora de destrozar Conexionable Encontrado Consulta carrera Ah Era un coleccionable Eso vale Parece que tenemos Que bajar por aquí Vamos Tú hazme ese No 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 se ha visto Ahora Como siempre El sigilo No En este juego Pues como que no Uff No se como Nos hemos salvado Vale Otro por ahí La siguiente misión Prometo intentar Hacerla en sigilo Pero es que yo creo Que no se puede Otro más Joder Es que Y me la pone en el bolisillo Este tiempo Vale Otro por ahí Venga Hay que eliminar Aquí algo Tengo que eliminar Esto Vamos a aturdirlos No se que tengo que eliminar La verdad Si es a los Creo que tengo que eliminar A los A los de la ¿Esto que es? ¿Esto explota? Si hago así Esto explota Si Hombre Una granadita Pues no hubiera estado mala La verdad No se porque no la tengo ya Vale Solo teníamos que matarnos Solo teníamos que matarnos Vale Aquí Tengo una idea No te va a gustar Vale Nos encontraremos en la torre Hasta entonces Que no te vean Esa nueva capa de pintura Te delatera Bueno No te quedes ahí Muévete Parece un Prepárate Conociendo a Hask Para darnos guerra Ya tengo ganas Parece un easter egg Del Del episodio 6 Cuando Luke Han Solo Y Chewbacca Se infiltran En la estrella De la muerte Vaya Esto me trae recuerdos Y ni uno bueno Wow ¿Qué pasa compañero? No podemos disparar Ni podemos hacer nada No podemos correr Para no delatarnos Vale Parece que tenemos que ir por aquí ¿Qué tal general? Bien ¿Oficial? Sí Es hora de hacer lo mismo Por Mespi Encontremos a Hask Vamos Sí, sargento Todo en orden Bien, bien Sí, soldado Sargento Vaya, soldado Descanse ¿Cuánto ajetreo hay en esta estación? Ah, el imperio huye Se les agotan ¿Qué tanta chachara? Solo me maravillaba Del poder del imperio, señor Los rebeldes No pueden hacer nada Recibido Uy, que te casi te pillan ¿Qué tal, soldado? Buenas Dicen que el bloqueo se debilita Las naves se vuelan por todo el sector anual Vale Droide, estamos en la torre ¿Preparado? Nos vemos arriba Vale Nos metemos Y subimos ¿Dónde está todo el mundo? Qué mala textura La ha salido ahí ¿En serio pensabas que sería tan fácil? Nos han pillado Detectamos el corpus En cuanto atravesó el bloqueo Si por mí fuera Me encargaría de ti personalmente Pero Tengo otras responsabilidades Y ocuparme de ti Ya no son las niñas Adiós No, no podemos dejarlo escapar ¿Y por dónde? Vale, ahí está ahí arriba Parece que tenemos que ir por aquí Mándalo a la arma Captura ¿Y cómo lo capturo? Debe de ser el destructor estelar De Hask Adiós a nuestro plan ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ostras! ¡Chinoc! Por ahí. Vamos. Ahora. ¿Vamos a coger aquí algo? Cargada de tonita. Esto está muy bien. Bueno, no sé. No sé yo. Vale, sí. Vamos a ponernosla. Guay. Vamos. Creo que serán... Sí, son las imágenes. Están todos ahí alerta. Vale. Vale. Pues vamos. Hemos perdido el contacto con el escuadrón en la torre. Así que estad alerta. Dispersaos. El comandante Husk quiere encontrarlos. ¿Es por aquí o por dónde es? No, por aquí no es. Ah, por aquí. Vamos a intentar hacerlo en sigilo, ¿vale? Uf. Eh... What? ¿Cómo me está viendo, tío? ¿Cómo me ves? Neutraliza lonja. Vale. Increíble. Sí, increíble. Tío, que aparezca un tío por aquí. Sí, sí, ha cubierto. Yo es que creo que no se puede, ¿eh? Ahora, ahora, te la he tirado ahí, ¿no? Ahora. Bueno, 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 bueno. Lo que nos ha venido ahí, loco. Nos ha venido el AT-AT y todo. El AT-ST, perdón. Vale, vamos ahí, yo creo que... Por la... Ve a la plataforma. Y la plataforma está allí, ¿no? Es esa de allí. El comandante Husk quiere encontrarlos. Los alas X están al otro lado de la estación. Droid, ¿algo más cerca que podamos usar? Aún nos siguen buscando. No te alejes y espera a que abra fuego. Entendido. Vamos a sentar a ir por aquí. En plan sneaky. Con esta sí que podemos hacerlo en sigilo. Vale, hay que ir para allá. ¿Aquí hay gente? No, aquí no hay gente. ¿Aquí hay alguien? Sí, pues si pasamos en plan... Vamos por aquí en sigilo, a ver si... Eso es un coleccionable, ¿no? A ver si lo podemos pillar. Ójelo, anda. ¿Qué tal si me electrocutas a este compañero? Vamos por aquí, a ver si no nos ve ese. Wow. Que por ahí no se puede subir, ¿no? Tenemos que ir por aquí, sí o sí. ¿Y este de aquí? No, tío. Nada, pues nada. Otra vez, ala. Vale, corre, 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 corre. Vale, vale, vamos. De una, de una, de una, de una, no paramos. Vale, se nos ha ido, ¿eh? Vale, nos cubrimos. Madre mía, qué precisión, macho. Oye, destruyete, ¿no? No, 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 que era broma. Buah, estoy muertísimo, chaval, muertísimo. Pero bueno, ¿y esta misión, tú? Madre mía. Pero ¿y esta misión? ¿Pero qué cojones, tú? Vale, vamos a intentar bajar por aquí esta vez. Es que está ahí, tío. Lo que me quedo flipado es que... Hay demasiada gente, ¿no? Joder. Vale, hay que alcanzar eso. Tengo a ti, por favor. Nada, aquí no se da la vuelta, ¿eh? Madre mía. ¿Sabéis qué, chicos? Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Y el próximo día vamos a continuar, porque es que me está llevando más tiempo. Y solo vais a ver cómo muero y cómo muero. Así que el próximo día continuamos con esto. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. Dadle a like y suscribiros si queréis ver más. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.